El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque salve los míos. Muy, pero muy, muy buenas tardes para nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Hoy, viernes, viernes entregado para servir al Señor en cada una de nuestras actividades. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Quien les habla, como todos los viernes, el Seminarista Jefferson Jaimes, del Seminario Santo Tomás de Aquino. Con alegría, pues, llevaremos este rato de compartir. Y sobre todo, pues, también para hablar un poco sobre esta jornada vocacional que hemos realizado durante esta semana en toda la diócesis del Táchira. Donde nuestros seminaristas, pues, han compartido la experiencia y la alegría de la vocación a cada uno de los jóvenes, niños de las instituciones educativas. Hoy, tenemos un programa, pues, bastante variado, un programa donde vamos a estar hablando sobre lo que anteriormente dije, sobre esta jornada vocacional. Y también, pues, vamos a estar con una persona aquí en cabina, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Anthony. Buenas tardes, Jefferson. Anthony, este, es seminarista de nuestro seminario y él hoy va a estar compartiendo con nosotros su experiencia vocacional y, a la vez, pues, también nos va a estar hablando un poco sobre este trabajo que hemos hecho durante esta semana o que él, en su caso, pues, ha hecho en ciertas instituciones aquí en la zona metropolitana de San Cristóbal. Por eso, pues, con mucho agrado vamos a disponernos para vivir este programa y, pues, también para aprender, así como todos los viernes, sobre este, la experiencia de la vocación que es una experiencia bastante grande y bastante grata. Así como todos los viernes, pues, en su primer espacio, pues, vamos a estar hablando un poco sobre la catequesis del Santo Padre. Una catequesis bastante cargada de, este, enseñanzas, la catequesis que nos deja el Santo Padre. Y, en esta ocasión, el Santo Padre, pues, sigue hablando o sigue, pues, mostrándonos a través de la catequesis sobre la vejez y hoy, en esta semana, nos ha presentado otro personaje bíblico. En este caso, a Judith, una juventud admirable, una vejez generosa. Son las palabras que el Santo Padre ha usado para realizar esta catequesis en donde, pues, nos habla del sentido importante de este personaje y que también, pues, nos invita a nosotros a ir caminando también juntos. En esta catequesis, el Santo Padre ha tocado temas importantísimos. Entre ellos, pues, podríamos mencionar que Judith, pues, representa a este personaje bíblico que nos invita a buscar, pues, mediante nuestra juventud generosa. Nuestro seminario usa una cosa muy particular o un lema muy particular, ¿no? Una nueva juventud para una respuesta generosa, ¿no? El joven, pues, de hoy necesita de esto, ¿no? De responder generosamente a la llamada de Dios. Y luego, pues, el Santo Padre también en esta enseñanza nos presenta la importancia de vivir una buena juventud para también luego tener una vejez generosa. No con esto estamos diciendo que, pues, tenemos que ser ya viejos para ser generosos, ¿no? No con esto, sino que a través de nuestra juventud, de nuestra leve vida, pues, vivir también de acuerdo a lo que Dios pide, de acuerdo a lo que, pues, cada día Dios nos permite a cada uno de nosotros, pues, ir mostrando esa generosidad que nace de la juventud. Y es el personaje que el Santo Padre, pues, presenta, ¿no? Dice también el Santo Padre que Judit es una sierva preferida y es signo, signo también de que Dios, pues, también a cada uno nos muestra esa preferencia. De joven había ganado el estima de su comunidad y de su valentía. De anciana mereció la ternura con la que enriqueció la libertad y sus afectos. Judit no es una jubilada que vive melancólicamente su vacío. Es una anciana apasionada que lleva de dones el tiempo de Dios lo dona. Yo os pido, dice el Santo Padre, esta historia de una mujer valiente que termina así, con ternura, con generosidad, una mujer a la altura. Y así yo quisiera que fueran nuestras abuelas, todas así valientes, sabias, y que nos dejen la herencia no del dinero, sino la herencia de la sabiduría, sembrada en sus nietos. Con estas palabras, el Santo Padre termina esta catequesis, pues, marcada, así como la de la semana pasada, que nos presentaba a Eliezer como personaje bíblico. Y en esta semana, pues, nos presenta a Judit. Y presenta, pues, la figura femenina de nuestras abuelas, que también representa una riqueza para con cada uno de nosotros, especialmente para nosotros los jóvenes. Y dice el Santo Padre, que la riqueza de nuestras abuelas no sea el dinero, sino la riqueza de aprender cada una de las experiencias que ellas nos manifiestan. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Figurando Pastores a través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. ¿Tienes que ir al seminario y ser sacerdote? No, es que me parece que ser sacerdote es muy aburrido. No, no, te explico. Solemos que identificar el aburrimiento con un sentimiento tedioso, algo repetitivo, una sensación de inactividad. Entonces, si un sacerdote se siente aburrido de su ministerio, o su sacerdocio parece algo aburrido, es porque algo anda mal. Y esto porque ser sacerdote es algo apasionante. El sacerdote celebra los misterios sagrados, introduce por medio del agua del bautismo a la iglesia y nos hace hijos de Dios. Y además, toca lo más profundo de la miseria del hombre y lo exalta por la misericordia misma de Dios. Pero esto no quiere decir que su ministerio se reduce simplemente a los sacramentos, sino que el sacerdote es un hombre marcado por la alegría que da no solo a anunciar el evangelio, sino también a vivirlo. ¡Ah! Así cambia las cosas. Ya entiendo por qué ser sacerdote no es aburrido. Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional de la Diócesis de San Cristóbal. Joven, tú puedes ser sacerdote. Bien, continuamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Ahí teníamos en un audio esta experiencia del sacerdocio. El sacerdocio que no es una cosa aburrida. Y cuando el reloj marca a las 4 y 29 de la tarde, continuamos con este espacio de compartir y también de enseñanza y de formación. Y entramos al espacio donde pues vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, con nuestro invitado, el seminarista Anthony Sánchez del primer año de Disipulado. Ya Anthony pues se ha presentado, ahora vamos a hablar sobre esa llamada vocacional que en su momento pues llegó a su vida. En su momento pues también puede ser que no era lo que él quería para su vida, pero Dios pues sigue llamando y sigue mostrándole a los hombres el deseo de la vocación, el deseo anhelante de la vocación. Por eso, nuevamente, muy buenas tardes Anthony. Bienvenido a este espacio de Configurando Pastores. Muchísimas gracias Jefferson. Bien, en mi experiencia vocacional me gustaría iniciar con una frase, sí, y dice, La vocación es una aventura movida por las fuerzas de la fe. Aquí hago referencia a que durante mi vida pues jamás me imaginé estar en un seminario, jamás imaginé la vida sacerdotal. Bien, durante mucho tiempo mis metas, mis pensamientos iban orientados a estudiar una ingeniería aquí en San Cristóbal, a hacer una carrera universitaria y luego poder trabajar y desempeñarme en aquello que me gusta. Luego del quinto año de bachillerato, inicié mis estudios en mi pueblo, en La Grita. Después de eso estudié dos semestres de ingeniería de alimentos y pues ocurrió esto, ¿no? Esa llamada, esa vocación, podría decirse, bajo circunstancias inesperadas, luego de observar un testimonio de vida, luego de recibir esa invitación y empezar a investigar un poco sobre cómo funcionaba esto del seminario, cómo era la vida sacerdotal, a qué se dedicaban, cómo era su trabajo, pues me llevó a querer saber más. Esto me causó una inquietud, una pregunta. ¿Será que el señor de repente quiere que yo vaya al seminario? ¿Será que realmente estoy haciendo algo que a Dios le agrada? De allí, pues, con esta pregunta, seguí investigando, me pude acercar más a la iglesia, a participar en sus actividades, a conocer sacerdotes, seminaristas y a observar que muchos de ellos, pues son jóvenes igual que yo, que en algún momento también fueron llamados. Sí, en ese momento, pues, también sentí miedo, ¿no? Al dar esa respuesta, no sabía qué hacer, porque pensaba, bueno, este, y si voy y no me gusta, o si sencillamente no es lo mío, o tal vez puede ser un capricho. Lo llegué a pensar muchas veces, pero con la ayuda de la oración, no solamente la mía, sino la de mi familia, mi mamá, mi papá, mi comunidad y muchas personas que han orado y siguen orando por mí, poco a poco he ido discerniendo esto y cada día reafirmo y me doy cuenta de que es lo que Dios quiere para mí. Y con la ayuda de Él, espero poder lograrlo y poder llegar a la vida sacerdotal. Muy bien, Anthony, usted decía algo muy particular, discernimiento. Discernimiento que no es una cosa que es solamente para este tipo de vocación, ¿no? Muchos piensan que discernir es solamente para los curas, para la que va a ser monja, o para el que va a ser religioso. A veces también el discernimiento también es parte de la vocación de cualquier persona, ¿no? Fíjense que comparto una cosa de ahorita de esta semana vocacional en el sitio donde yo estaba, ¿no? Entonces había una chica que está estudiando música, ¿no? Y esta chica nos compartía lo siguiente esta mañana, ¿no? Que conversábamos un poco sobre esto, ¿no? Sobre la vocación y ella nos preguntaba que qué hacíamos nosotros en las aulas, qué mensajes llevábamos a las aulas. Entonces nosotros, pues, junto con mis compañeros que estuvimos en la parroquia Coromoto, pues estuvimos compartiendo con esta chica, ¿no? Y ella decía algo muy importante, ¿no? Que ella iba a entrar en un proceso de discernimiento. Y ese proceso de discernimiento es escuchar la voz de Dios, escuchar la llamada de Dios que está ahí, que está ahí nosotros, y a veces muchos, pues tratamos de esquivarla, ¿no? Ahora, Anthony, una pregunta. ¿Anthony en estos momentos se siente feliz con la decisión que ha tomado? Es una pregunta bastante interesante, ¿sí? Y no sé si el término feliz sea el correcto, debido a que es un sentimiento que a veces no se puede explicar bien. Muchas veces la felicidad, pues, se basa en algo que es material, físico y momentáneo, mientras que esto, estar viviendo este tipo de vida, es algo más profundo. Entonces creo que es mucha felicidad, ¿bien? No solo felicidad, se queda corto para expresar cómo se siente estar allá. Ajá, muy bien, este, exactamente, cuando hablamos de felicidad, en este término, o en esta vida, pues es algo, como usted lo dice, inexplicable, pero cierto, y que se vive dentro de la formación sacerdotal. Ahora, Anthony, la vida sacerdotal, hasta los momentos, usted lo que lleva como formando en nuestro seminario, le ha parecido tediosa, aburrida, cree que el sacerdocio es una cosa solamente para aquellos que, bueno, que deciden irse al seminario, o como muchos suelen decir por ahí, y lo escuché mucho en las instituciones, ¿no? Para aquellos que a lo mejor, este, pues, son raros, ¿no? Porque muchas personas quieren decir que los que se van al seminario, pues tienen esta tendencia, ¿no? Y, pues, eso es algo que no es así, sino, a Anthony, hasta los momentos, ¿cómo le ha parecido esta experiencia que es una aventura, por así decirlo, inolvidable y inexplicable, ¿no? Bien, la vida sacerdotal definitivamente no es aburrida, ¿sí? Porque no es solo el hecho en que muchos de nosotros, a veces, nos podemos quedar. Vemos al sacerdote como esa figura que simplemente se limita a realizar la Santa Eucaristía. Es el misterio más importante que tenemos como cristianos, como bautizados hijos de Dios, pero el sacerdocio no solo se reduce a eso, porque también está la atención a los enfermos, existe la atención a las comunidades, y una cosa que es muy importante y muy especial del sacerdocio, ¿sí? Es que se tiene la capacidad o la facultad de poder perdonar los pecados, ¿bien? El sacerdote es un instrumento para que Jesucristo perdone los pecados de esas personas, y es increíble ver como muchas personas que por algunas razones se han alejado de la iglesia, por algunas razones, pues, sencillamente no saben cómo continuar en su vida, se acercan al sacramento de la reconciliación y vuelven a la vida cristiana, vuelven a la iglesia e inician una vida nueva. Entonces, la vida sacerdotal absolutamente no es aburrida, la vida sacerdotal es propiamente una aventura. ¿Y qué tiene una aventura? Retos, alegrías, tristezas, altas y bajas, pero a pesar de que es un camino en el que no se sabe qué va a suceder, al igual que en una aventura, pues, siempre tiene un desenlace que nadie se espera, en ningún momento se espera lo que pueda suceder o no, pero es increíble porque siempre se llega a un sitio donde se encuentran todas estas cosas que a veces obviamos y es donde se reafirma la felicidad, es donde se reafirma y se tiene la certeza de que el sacerdocio no vale la pena, sino que vale la vida. Así es, Anthony, usted decía que el sacerdocio pues es esa aventura, ¿no? Donde hay retos, donde hay desafíos, donde también, pues, encontramos esos altos y bajos, ¿no? Muchos, pues, podrán creer que la vida sacerdotal, pues, es una eterna risa, ¿no? Una eterna alegría, ¿no? Hay momentos en que, pues, los sacerdotes también lloran, también, pues, sienten tristeza, pero, aún así, pues, esa alegría y esa felicidad que se obtiene al responderle generosamente al Señor, pues, los lleva a llevar a feliz término, pues, la misión o el hecho de ser llamados a ser sacerdotes, ¿no? Y usted decía algo muy importante, ¿no? Este camino vale la vida y eso es algo bastante verdadero, ¿no? El que decide servir al Señor, pues, el Señor toda la vida lo acompañará en su camino de discernimiento. Y una última cosita, Anthony, para ir a otro corte musical y seguir con más de este compartir de la vocación, así como todos los viernes, pues, ¿qué le dice Anthony, un chamo joven como usted, a ese joven que está escuchando a través de esta emisora, a ese niño que está escuchando, pues, un mensaje de motivación, de animar y de decir también que si está sintiendo el deseo apasionante de seguir al Señor, pues, que lo siga. bien, el mensaje que podría dar a todos aquellos jóvenes y niños que tienen esa inquietud de arriesgarse a ir al seminario, arriesgarse a probar esta vida, es que no tengan miedo, bien, el miedo puede paralizarnos a la hora de tomar una decisión, nos puede paralizar y no nos deja pensar con claridad, muchas veces por miedo no hacemos muchas cosas que son buenas y que son muy buenas para otros, entonces, es eso, no tener miedo y siempre saber que si nosotros realmente queremos dar la vida por Jesucristo, que realmente queremos seguir ese camino, Él no nos va a dejar solos, siempre va a estar a nuestro lado, solo tenemos que pedir con fe en todo momento y en los momentos de dificultad decirle, Señor, pues esto es lo que yo soy, bien, tengo mis dificultades, tengo mis tristezas, mis defectos, pero yo quiero seguirte y quiero seguir tu camino, quiero dedicarme a esta vida, entonces, anímense, no les dé miedo porque si se quedan con ese miedo, pues jamás podrán saber qué quiere Dios en cada una de sus vidas y jamás pues también experimentarán la aventura de la vocación, que eso también es importante y se quedarán puro con la curiosidad, así que el joven, la joven que sienta este deseo en su corazón, pues no tema en responder generosamente a Dios, en responder a ese llamado que Dios le sigue haciendo, que Dios le sigue mostrando en su vida y atrévase, atrévase a asumir el reto, el desafío de la vocación, bueno queridos hermanos, cuando son las 4 y 42 vamos a otro corte musical y ya seguimos con más de este compartir vocacional, continuamos, continuamos con más de su programa configurando pastores al estilo de Cristo y en el cemento anterior pues compartimos y nuestro hermano Anthony aquí hoy invitado en cabina compartía su experiencia vocacional, su experiencia que nos enriquece a todos, enriquece a mi persona y enriquece a quienes nos escuchan porque puede estar aquel joven que está sintiendo como la inquietud pero falta como esa voz que empuja, ¿no? Bueno, quisiera también saludar a aquellos que nos siguen a través del vial de la zona norte 95.7 a esa gente bonita de la grita de donde somos oriundo mi hermano Anthony y mi persona y especialmente pues Anthony le mando un saludo muy especial a la comunidad de Tadea si nos están escuchando pues este hoy él les envía un saludo muy especial igualmente a mi comunidad de Sabana Grande aquellos que nos siguen a través de este vial igualmente aquellos que nos siguen a través del vial de la zona metropolitana la 101.7 a todos ustedes pues gracias por seguir y por ser fieles a este programa radial aquellos que nos quieren pues escribir a través de las vías telefónicas el 0424 7041 4030 0424 7041 40 43 0 y aquellos que también pues quieren escribir mediante nuestras vías telefónicas 0426 8781 286 0426 8781 286 aquellos que quieren compartir o saludar pues lo pueden hacer a través de estos medios bien Anthony durante esta semana hemos estado realizando un trabajo bastante bonito yo así lo traduzco es un trabajo bastante bonito porque uno siente en carne propia lo que el joven de hoy necesita lo que el joven de hoy pues también piensa y lo que el joven de hoy también pues piensa referente a nuestra persona ¿no? uno entraba a alguna institución y por lo menos veía uy ¿quién es este? ¿de dónde vienen estos? como extraterrestres pero no no somos extraterrestres somos seres humanos de carne y hueso y que pues hemos como dice Anthony nos hemos subido al carrusel de la aventura de la vocación entonces Anthony ¿dónde estuvo usted trabajando durante esta semana? ¿nos puede hablar un poco sobre este trabajo de la pastoral vocacional? bien durante esta semana he podido acompañar las comunidades y las parroquias de Nuestra Señora del Carmen de la Concordia Divino Redentor de la Unidad Vecinal Sagrado Corazón de Jesús de la Castra y Santa Rosa de Lima son cuatro parroquias que abarcan toda esa zona de la Concordia y es increíble como en las instituciones educativas a las que he podido ir a las que he podido visitar muchos jóvenes tienen muchas preguntas de repente no todos van a preguntar cómo es el seminario o decir quiero ser sacerdote pero la necesidad que se observa en las instituciones es muy grande muchos de esos jóvenes tienen expectativa en cada uno de nosotros aunque no lo creamos y también necesitan esperanza cada uno de ellos en su vida necesita esa esperanza y esa guía para seguir adelante muchos de ellos no tienen conocimiento de la doctrina no saben mucho sobre la fe pero a pesar de eso son muy atentos cada vez que podíamos hablarles un poco sobre la vocación durante nuestra vida la vocación a la vida a la santidad y a nuestra vocación especial particular de cada uno de nosotros ellos estaban muy prestos y preguntaban ya que cada uno de ellos sobre todo los jóvenes de quinto año ya pues tienen que decidir qué van a hacer durante su vida ¿no? entonces que ellos pregunten y que también se interesen por saber estas cosas es muy importante y es una buena señal de que el trabajo que se está haciendo es bueno y es una buena señal de que esta información les llega bien entonces eso motiva a seguir adelante y a querer formarse mejor porque al observar esta necesidad pues se tiende a pensar y cada uno de nosotros puede pensar bueno este es el pueblo al que Dios algún día me va a encargar entonces pues si yo voy a ser pastor quiero dar lo mejor de sí para con ellos entonces es una experiencia muy bonita la visita a todas estas instituciones y así alguna alguna experiencia este particular que lo haya enriquecido como persona o que lo haya inquietado o que lo haya motivado a decir uy tengo que como enfocarme en este sentido o enfocarme en esta cosa bien un poco es el tema de las apariencias en algunas instituciones instituciones este uno llegaba y de repente pues al observar a los jóvenes a todos los chamos algunos inclusive gritaban por allí alguna cosa pues uno decía bueno Dios mío será que si me van a dejar aquí hablar será que si voy a poder llevar algo de este mensaje e inclusive este decir bueno de repente no quiero ni entrar porque también podemos sentir miedo bien entonces es eso a veces nos quedamos con las apariencias a veces podemos decir bueno este a veces observamos y juzgamos solo con ver entonces esa experiencia me inquietó un poco porque eso también me lleva a mí a decir bueno no debo juzgar a un libro por su portada sino que también debo darme la oportunidad de conocer lo bueno de cada persona entonces eso es lo más enriquecedor que llevo de esta semana vocacional sin esperarme aprender algo de ellos pues lo aprendí y ahora quiero ponerlo en práctica bien este luego de de ver todo este trabajo vocacional este en las 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 educativas este ¿qué piensa Anthony de de los jóvenes hoy? sobre los jóvenes pienso que ellos quieren seguir adelante quieren avanzar pero a veces les falta esa guía ¿no? pienso que necesitan alguien que les pueda llevar un poco lo que mencioné anteriormente la esperanza que les pueda decir también joven tú puedes a veces ellos necesitan esto ¿no? se siente inseguros a veces a la hora de tomar una decisión no saben qué hacer y no está esa persona que les pueda decir bueno si usted tiene disciplina si usted se esfuerza lo va a lograr entonces eso es lo que puedo aportar sobre la juventud que son muy buenos y que ellos quieren pero que necesitan alguien que pueda estar al pendiente para que puedan hacer un camino juntos y caminando de la mano el uno con el otro puedan ayudarse a alcanzar ese fin último así es yo también pues quisiera compartir en breves palabras esta experiencia esta experiencia que se puede traducir como experiencia de Dios porque nos permite pues palpar de lleno pues aquello que el joven hoy necesita aquello que también el joven hoy pues piensa y fíjense que muchos jóvenes hoy están comprometidos se sienten también pues implicados en esta respuesta generosa de la vocación ¿no? la vocación que se traduce en un primer momento a hacer feliz ¿no? hacer feliz y como lo decía Anthony hacer muy feliz muy feliz donde Dios quiera que que tú pues te ejerzas como persona como hijo de Dios pues este allí pues tienes que hacerlo bien y eso tiene que hacerte feliz luego pues también este la experiencia de de ver como jóvenes este pues siguen respondiendo en medio de 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 por así decirlo de una crisis y yo cuando entraba a un salón decía lo siguiente en medio de las crisis nacen las grandes personas y les ponía el ejemplo de Juan Pablo II ¿no? un hombre este pues bastante dado un hombre que estuvo en una crisis en medio de una guerra mundial y que pues hizo parte hasta de esta guerra mundial y sin embargo esto no este pues disminuyó su deseo de ser sacerdote y luego pues conocerlo como lo conocimos como el hombre que movió masas ¿no? que movió bastante gente y entonces yo le decía esto a los jóvenes y los jóvenes pues interpelaban ¿no? decían este con certeza que nosotros estamos también en una crisis aunque no lo veamos así muy muy tangible pero si hay una crisis este social una crisis a veces hasta de pensamiento una crisis a veces de hasta no no querer vivir ¿no? y muchos jóvenes pues se preguntaban esto ¿no? el deseo de ser mejores personas y como les decía anteriormente pues conocí la experiencia de esta chica ¿no? una chica que está estudiando en la UNED música que se está preparando música pero también vi detrás de ella un proceso también de formación personal muchos jóvenes se están preparando personalmente y eso me inquietaba a mí ¿no? el hecho también de en este proceso de formación sacerdotal pues prepararme cada día mejor para asumir cada día mejor aquellas interrogantes o dudas que el joven pues va presentando ¿no? bien este tenemos un audio que nos envía nuestro compañero Carlos Sánchez donde pues nos explica también esta experiencia de la vocación vamos a escucharlo en un momento para también pues ver el deseo y cómo se ha pues llevado a cabo esta segunda semana vocacional muy buenas tardes hermano Jefferson durante esta semana vocacional estuvimos visitando las distintas instituciones educativas de la dióxica de Cristóbal de manera especial yo estuve en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Concordia Sagrado Corazón de Jesús de la Castra San Martín y Santa Rosa de la Concordia y Divino Redentor de la Unidad Vecinal el mensaje que se llevaba durante esta semana era pues un mensaje de vocación haciéndole ver a los niños y jóvenes que la vocación es un llamado que recibimos de Dios a responder primero la vocación a la vida a ser hijo de Dios y principalmente a ser santos mediante alguna vocación especial como la vocación a la vida sacerdotal o religiosa o la vocación al matrimonio también pues se motivó a los jóvenes a crear un proyecto de vida a tener un proyecto de vida y algunos otros los que desean conocer el seminario pues también se les promocionó un poquito al seminario se les habló de las actividades que hacemos dentro del seminario para bueno para aquel que tenga la inquietud pues venga conozca el seminario participe y bueno algunos pues también estudien dentro del seminario entonces pues también para que conozcan se den cuenta de cómo es el seminario cuáles son las actividades quiénes somos a qué nos dedicamos qué estudiamos principalmente pues para eso fue esta semana vocacional bien bien ahí escuchábamos a Carlos Sánchez estudiante del tercer año de teología quien acompañó aquí a nuestro invitado de hoy a Anthony bueno pues ya estamos llegando al culmen de este programa de este rato de compartir vocacional de este rato también de transmitir cómo se ha vivido pues esta semana vocacional este segundo avance vocacional un segundo avance que pues nos motiva a muchos a seguir este apostando por la vocación a seguir dando lo mejor de sí de cada uno de nosotros bien nuestro seminario el próximo 21 de mayo estará realizando en la ciudad en el pueblo en la ciudad de la palmita este el encuentro de los niños con los obispos este encuentro pues se llevará a cabo en la parroquia San Pedro Apóstol de la palmita a todos aquellos niños monaguillos que hacen vida en las distintas parroquias de nuestra diócesis de San Cristóbal pues acercarse a cada uno de sus parrocos quienes pues les invitarán y luego pues también programarán esta ida hacia la comunidad parroquial de la palmita luego también el 4 de junio el próximo 4 de junio tendremos la segunda convivencia vocacional aquellos que sienten la inquietud aquellos que en esta semana pues han visitado nuestros seminaristas y han sentido la inquietud esta es una oportunidad para ir y conocer el seminario para ir y ver el seminario para ir y profundizar un poco más sobre la vivencia del seminario y sobre este camino vocacional como es la vida al sacerdocio luego pues también invitarlos a ustedes a seguir pues orando por cada uno de nosotros por nuestra perseverancia nuestra fidelidad y sobre todo bueno a que cada día pues Dios nos haga más santos a que Dios cada día pues nos permita la gracia de buscar la santidad de vida a nosotros que nos estamos preparando para sacerdotes y a ustedes que llevan un camino de fe ustedes que nos escuchan todos los viernes bien Anthony hemos llegado al final de este programa de este compartir vocacional desea enviarle un mensaje a alguien o pues también motivar aquellos que en esta semana pues han sentido esa inquietud vocacional al seminario bien reiterar un poco lo que había mencionado no tener miedo y siempre en todo momento confiar en el Señor que si Él nos llama pues nosotros le podemos responder y Él nos ayudará a seguir adelante no tener miedo y confianza en Dios estas son las palabras que Anthony nos expresa y aquellos que nos escuchan el joven el niño que nos escucha pues tenerlas muy en cuenta en su reflexionar en su pues meditar bueno Anthony agradecido con su visita con su respuesta a vivir este programa el tiempo en radio es valioso y pues ya hemos llegado al final le agradecemos nuevamente a esta emisora a quienes nos apoyan este en los controles y luego también pues a quienes también ustedes que nos siguen a través de este vial quisiera pues mencionar aquellas personas que cada viernes pues nos nos siguen nos escuchan este nos envían sus saludos y nos envían pues también su apoyo y sobre todo pues nos acompañan siempre en la oración porque toda noticia o toda buena noticia debe ir acompañada de la oración para que pues sea fecunda en el corazón de quien la escucha bueno agradecido con usted Anthony no sé si también desea agradecer bien pues agradecerle por la invitación que me ha hecho este programa primeramente y también darle gracias a Dios por su vocación invitarle y animarle a seguir adelante en este camino bien agradecemos a ustedes y nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén sigan escuchando la mejor música la música católica la música que nos ayuda a seguir llevando el ritmo de vida el ritmo de buenos cristianos y sobre todo bueno a seguir pues caminando como buenos hijos de Dios chao chao nos vemos el próximo viernes Dios mediante el señor es mi pastor nada me falta 101.7 FM presentó configurando pastores al estilo de Cristo no te vayas señor quédate conmigo porque anochece ya porque esta de los no te vayas señor